Hoy os quiero enseñar nuestro saco para capazo universal. Lo tenéis de invierno y de entretiempo. Como tiene medidas universales, no viene perfectamente medido para cada capazo y cada uno de los modelos del carro, pero es así de sencillo colocarlo por los laditos. Trabajamos con algodón 100% orgánico y la parte de dentro, en este caso del de invierno, es de flanel súper blandito. Te quedará precioso en el cuco de tu carrito a juego con tu bolso Vitrive. Lo tenéis disponible en todas nuestras colecciones. Recordaros además que este saco de capazo está preparado para utilizarlo de 0 a 4 meses. Tu bebé irá perfectamente abrigadito y resguardado del frío. Gracias. 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 Gracias.